Mañana con 49 minutos vamos con otro tema. ¿Cuántos pobres existen en el Ecuador? ¿Cómo se mide la pobreza y qué medidas se han tomado para erradicarla? Conozcámoslo a través de la próxima nota. Según los datos de la Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo, SEMPLADES, 1.9 millones de personas han dejado de ser pobres en el Ecuador desde el 2009 hasta el 2015. En el año 2009 hablábamos del 52% de la población. Más de la mitad de la población en el año 2009 era considerada pobre multidimensionalmente. Y este indicador se ha venido reduciendo hasta un 35% en el año 2015. Desde hace un par de años se ha implementado para la medición de la pobreza el índice multidimensional, el cual permite establecer cuáles son las necesidades no satisfechas de los ecuatorianos. Este índice tiene cuatro dimensiones que se vinculan con el ejercicio de derechos. En primer lugar, la educación. La segunda dimensión es el trabajo y la seguridad social. La tercera dimensión es la salud, el agua y la alimentación. Y una cuarta dimensión incluye los derechos del hábitat y la vivienda y del ambiente sano. En la calle, la gente recuerda que la escolaridad era una de las mayores necesidades y sienten que ahora tienen mayor acceso a la educación. Primaria, máximo. Nos dan los libros. Ahora yo no hablo. Otra de las carencias es la relacionada con el empleo, por lo que se trabaja en acuerdos para fomentar la producción y crear nuevas fuentes de trabajo. Para generar nuevas líneas de crédito, sobre todo para pequeños y medianos productores, para asociaciones, para cooperativas. Apostamos mucho por una nueva economía, por una economía basada en la asociatividad. El dar incentivos a los empresarios privados también es otra alternativa. Para incentivar ese primer empleo, el empleo a los jóvenes, el Estado cubrirá el aporte al seguro social que le correspondería al patrono. Esto significa 11.15%, pero atención, de un salario básico unificado. Si gana más, esa parte adicional la tendrá que cubrir el empleador. En Quito informó Andrea Valareso.